Embajador, muy bienvenido a la República Argentina. Sabemos que hace 7 días que está y bueno, coincide con esta fecha tan importante de la Fundación de la República Popular China. ¿Cómo encuentra la Argentina y esta relación con la Argentina? Muchísimas gracias. En primer lugar quisiera saludar por ustedes al pueblo argentino. Para mí es un gran honor ser nombrado como Embajador de la República Popular de China en Argentina. Yo en realidad trabajé una vez hace 20 años antes en Argentina. Por eso soy conocido sobre Argentina y siempre me abrigo una gran amistad con su pueblo. La relación piratelal entre China y Argentina hasta ahora está en el mejor momento. Tuvo recientemente una visita oficial del presidente Xi Jinping a Argentina. Con un resultado positivo de elevar la relación hasta como una asociación estratégica y integral entre ambos países. Y yo creo que en la siguiente fase podemos promover aún más con los esfuerzos conjuntos, la relación amistosa, sobre todo la cooperación pragmática en todos los terrenos. Para que intensificar la confianza mutua, política y profundizar la cooperación tanto económica, financiera, comercial. Y también ampliar la amistad, sobre todo el intercambio, entendimiento recíproco entre los dos pueblos. Sí, lo hemos escuchado. Estuvo aquí el presidente de la Cámara de Diputados de Argentina. Usted fue muy aplaudido hace algún instante cuando hizo referencia al apoyo que le da China a la cuestión ligada a esta pelea que tiene la Argentina con la deuda, por la deuda externa. Sí, China siempre tiene una posición muy clara que quisiéramos prender nuestro entendimiento y apoyo en el tema relacionado con las deudas soberanas. Y sobre todo cuando este tema fue presentado en las Naciones Unidas por Argentina, China también estuvo a su lado, Argentina. Esta es nuestra posición clara. Bueno, embajador, desde ABC Mundial estamos abiertos, dispuestos para toda la información que haya que divulgar de China, en la Argentina y en el resto del mundo. Así que muy bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.